Y Dios, Dios te conoce, a Dios, dice la Biblia, dice aunque me esconda en el más lejano desierto, ahí estás tú, aunque me vaya a lo profundo del mar, ahí está tu presencia, aunque me vaya a lo más alto del cielo, ahí estás tú, de Dios no nos podemos ocultar, Dios sabe nuestras intenciones, ¿verdad? Y Dios sabe que si le decimos, Señor, no tengo ganas de orar, pero la verdad, estoy bien fregado, estoy bien necesitado, estoy bien carente de necesidades, ¿sabes qué? Voy ahora, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ayúdame, no me siento capaz, no me siento fuerte, no me siento con las fuerzas necesarias, pero lo voy a hacer, igual cuando leemos la Biblia. A veces, no tienes ganas de leer la Biblia, pero la empiezas a leer, y como que te queda la espinita, ay, como que quieres saber en qué termina, ¿verdad? Y sigues leyendo, y sigues leyendo, y sigues leyendo, y de repente, pues no la entiendes, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no vas a entender, pero las empiezas a leer, las empiezas a leer, las empiezas a leer, ay, ya entiendes algo, y cuando empiezas a entenderlo, le empiezas a agarrar sabor, y te gusta, y no es eso, es que.